Muy buenos días tarde o noche, depende de cuando estés viendo este vídeo. En este segundo capítulo de la serie vamos a hablar sobre controladoras o FC, que son las siglas en inglés de Flight Controller. Ya sabemos que la controladora es la electrónica encargada de ejecutar el control de vuelo que permite que el drone vuele, ¿verdad? Bueno, hay muchos tipos, marcas, tamaños, colores, pero todas tienen básicamente el mismo concepto. Acá vemos un diagrama en bloques de las partes vitales de una controladora. A la izquierda vemos el giro o giroscopo electrónico, que es un sensor que se encarga de capturar las velocidades de giro en los tres ejes del drone. A la derecha vemos las salidas hacia los motores y en el centro vemos al jugador más importante que es el microcontrolador. El microcontrolador corre el firmware correspondiente y se comunica con los periféricos. Pensemoslo como una computadorita que ejecuta un determinado código programado, el cual en función de la lectura de los sensores de las señales de entrada, como el giroscopo y alguna más, y las señales que manda el piloto que llegan por el receptor, hace algún procesamiento y aplica la velocidad correspondiente a cada uno de los motores. Hace algunos años las controladoras estaban resueltas con microcontroladores de 8 bits. Hoy día ya todo es de 32 bits debido a la evolución de los firmwares de control. Hoy tienen filtros más sofisticados, el ciclo PID es más eficiente, hay mucha más configuración, etcétera, etcétera, y eso hace que cada vez necesitemos hardware más potente. Entonces evoluciona el hardware, evoluciona el firmware y todo es cada vez más potente y mejor tiene más performance. Los más usados, yo diría que el 90% de las controladoras de vuelo utilizan los STM32, que es la familia de microcontroladores ARM de 32 bits de la marca STMicroelectronics. Actualmente creo que hay unos 14 microcontroladores dentro de esta familia, los L0, L1, F3, F4, H, hay muchísimos. Pero en controladoras de vuelo nos podemos encontrar con los F1, F3, F4, F7 o H7. Esos son los microcontroladores más comunes de la familia STM32 que se usa en controladoras de vuelo. Las famosas NACE32 y las S3D son F1, o sea, es la primera generación. Son los primeros micros que salieron de esta familia y actualmente son poco potentes para esta aplicación, se quedan bastante cortos en cuanto a recursos. Los controladores F1 y F3 corren a 72 MHz de frecuencia de clock, o sea, la velocidad con la que se ejecutan las instrucciones, cuanto más rápido se entiende que mejor, porque más veloz va a ser mi procesamiento. Y tienen las F3 comparado con las F1 un poco más de memoria y un puerto WART más. Ya entramos con las F4, en donde tenemos dos modelos distintos, las F411 o F411 y las F405 o F405. Las F411 corren a 100 MHz, tienen solo 2 WART y 512 KB de memoria. Y las F405, que son las más comunes, las más conocidas en controladores de vuelo, aunque sean drones, freestyle, carrera, ya corren a 168 MHz, son un poco más rápidas. Tienen 3 o 5 puertos WART, o sea, ya es algo más cómodo, ya tiene cantidad de puertos suficiente y un megabyte de memoria. Después tenemos cosas más potentes como los F7, que corren a 216 MHz de frecuencia del clock, tienen 5 a 6 puertos WART, o sea, tenemos más posibilidad de conectar dispositivos, y de 512 KB a 2 MB de memoria. Por último, ya están saliendo controladoras con microcontroladores de STM32 H7. Estos corren a 480 MHz, o sea, son bastante más rápidos, pero bueno, al momento de grabar este video, todavía no son tan comunes. Cuanto más nuevo el microcontrolador, se entiende que más potente, pero también más caro, y eso se traslada directamente hacia la controladora. Las F1 y F3 ya perdieron soporte a la mayoría de los firmware conocidos. Esto no quiere decir que no sirvan, para nada, siguen andando, siguen volando. Como mi amigo Inti FPV, que sigue volando hoy, en 2021, con una AC32 F1. Le mando un abrazo grande, les dejo por acá arriba su canal para que puedan ver sus videos. Lo que sucede es que ya no le entra la última versión de firmware, o sea, se quedó con la última versión vieja, y nunca se va a poder actualizar. Hoy en día, a mí parecer, aunque sea, lo mejor es usar una F4, ya que anda perfecto, le entran las versiones de todos los firmware, de cualquier firmware, la última versión sigue entrando, sigue teniendo soporte. Y en caso que se necesiten más puertos guard, como por ejemplo un drone de long range, en donde se necesitan conectar brújulas, módulos GPS, etc., o algún drone de carrera súper rápido y potente, ahí sí la opción sería ir por una controladora F7. A nivel de hardware, nos encontramos con dos formatos de PCB básicos. Los comunes, en donde tengo mi microcontrolador, y sus periféricos únicamente, o las I.O., de las siglas All-in-One. Estas últimas tienen ya la PDB integrada, o sea, tiene conexión de entrada de batería, y las salidas para energizar a los ESC. Ya hace la Power Distribution Board, que se dice, en la misma controladora. Por lo general, tienen sensores de corriente, y son muy útiles cuando usamos variadores o ESC individuales, porque ponemos una sola placa, la controladora I.O., y después los EFC, y ya tenemos todo resuelto. Podemos hacer drones bien petizos, etc., etc. Ya es muy común que las controladoras traigan un slot de memoria microSD. Esto se usa para el Black Box o caja negra, y sirve para loggear todas las señales de los distintos sensores. Entradas del receptor, velocidad de los motores, y un montón de más cosas que sirven, son muy útiles para cuando tenemos que tunear el drone, y o encontrar alguna falla. Otras cosas que nos podemos encontrar en una controladora de vuelo, son sensores como acelerómetro, brújula, altímetro, todos sensores que sirven para los modos de vuelo estabilizado. Además, nos encontramos más a nivel de hardware, con reguladores de tensión, para entrar directo con tensión de batería, y salir con tensiones útiles como 12V, 5V, 3.3V. También nos encontramos con, esto no todas las controladoras, pero últimamente están saliendo ya casi en todas, que tengan el chip OSD integrado, el OSD es el on-screen display, que es la representación de información o telemetría, del drone configurada, plasmada en la imagen de las gafas, que ve el piloto. Entonces puede ver, cuánta batería tiene, tiempo de vuelo, cuán lejos está, una infinidad de información que configuró el piloto, y tiene ahí disponible para ver, mientras está volando. ¿Cómo funciona esto? La señal de video de la cámara, entra al PSV de la controladora, el chip OSD, le estampa a esa señal, la información que le pasa, el microcontrolador de la controladora, y esa es la señal de video, que le mandamos al BTX o transmisor de video, para que nos llegue. Bueno, eso ha sido todo por hoy, no quiero extenderlo mucho más, hay muchos temas que podemos seguir trabajando, como el circuito generador de clock, para el microcontrolador, los DCDC dedicados para microcontrolador, y los distintos periféricos, hablando de periféricos, los distintos giroscopos, o sensores giro, que se usan en controladoras de vuelo, también se puede hablar mucho de eso, pero bueno, cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios, y voy a tratar de ir respondiendo, todo lo que me dejen. No se pierdan el próximo video, voy a tratar de subirlo, un poco más rápido que este, estuve con mucho trabajo, y no pude subirlo, en la fecha que yo quería, pero les prometo, que voy a completar, todos los videos, de los que les dije que vamos a hablar. Frames, motores, baterías, antenas, RF en general, así que bueno, suscríbanse, denle un me gusta, y compártanlo con sus amigos, que estén interesados en este mundo, ya sea que quieran empezar, o ya estén volando. Déjenme todas las sugerencias abajo, y nos vemos en el próximo video. Chau.